Hola amigos de mi canal, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de un montón de cositas que me estuvieron preguntando y que creo que hace falta aclarar y hablar de esto. Ya que estoy de este lado y tengo la oportunidad de tener un poquito más de información, te las quiero contar, todo lo que es la temporada 2021 de invierno en Andorra, de los trabajos, de qué está pasando, de la situación, pandemia. Así que si están interesados, quédense ahí viendo. Nunca faltan los mates, por favor. Bueno, como sabrán, y si no, se los estoy contando ahora, Andorra tiene una fuerte temporada de invierno, que generalmente va desde noviembre, más o menos, hasta abril. Para poder trabajar en Andorra durante la temporada de invierno, se puede, obviamente, con pasaporte de la Unión Europea, o sea, comunitario, sin problema, y tiene la ventaja de que con pasaporte argentino también se puede. ¿Qué pasó? Este año, obviamente, pandemia. La temporada de invierno terminó en marzo, lo que generó también que muchos de los temporeros que vinieron a trabajar durante estos seis meses aquí a Andorra, se vieron en una situación desfavorable totalmente, donde se quedaron sin trabajos, me incluyo. Bueno, fueron muchas las situaciones que complicaron la estadía de la gente que vino por temporada acá. También el gobierno andorrano se vio en una situación de tener que pagar alquileres para que la gente no se quede en bolas, digamos. Tuvieron que pagar también los pasajes de vuelta, no completo, pero sí un porcentaje del pasaje de vuelta para Argentina. Bueno, fueron muchas las circunstancias. Obviamente fue una situación que nadie supo cómo manejarla, que nadie entendía nada. Es por eso que este año, para esta temporada de invierno, pusieron unas restricciones un poquito más elevadas de las que suelen poner siempre que ya son, pero este año un poquito más. Hace un tiempo salió una noticia de que iban a hacer una cuarentena de 10 días aquí en Andorra antes de que comience la temporada. El jefe de gobierno salió a hablar y desmentir esta noticia. Dijo que no se iba a poner una cuarentena de 10 días antes de comenzar la temporada, que no estaban los planes, excepto que todo se vaya al demonio, pero que no creemos que eso pase. Bueno, y acá, mientras estoy editando, hago un parate porque, obviamente, otra vez se está yendo toda la mierda. Ahora parece que otra vez salió la posibilidad de hacer una cuarentena, de que haya otro confinamiento. Hoy cerraron los bares de Andorra, los restaurantes, así que nada. Todo está cambiando minutos a minutos, así que si quieren saber más de todo lo que está pasando, síganme a través de mi Instagram y vean mis historias, que ahí les voy a estar poniendo igual todo lo que va pasando en Andorra. Los dejo con el video. Muchos me preguntaron si va a haber temporada de invierno. Va a haber temporada de invierno. Ya están trabajando por todos lados para todo lo que es mantenimiento de rutas, que eso lo hacen todo el año en Andorra. A punto para comenzar la temporada. Dijeron que van a estar abiertas todas las pistas. Dijeron que va a estar funcionando todo normalmente, como siempre, obviamente con algunas medidas de seguridad, que van a ser de una temporada un poquito más segura. Pero va a haber temporada de invierno. Y eso quiere decir que va a haber trabajo. Se está hablando de que quizá haya un poco menos de flujo de turismo, porque aquí en Andorra se cuenta mucho con un turismo inglés y ruso, que este año los ingleses están muy restringidos con todo lo que es la pandemia, las cuarentenas, los viajes y tal, igual los rusos, así que no se sabe cuánto va a ser el flujo de turismo que va a haber. No se sabe. No se sabe. Hasta yo quiero saber, pero no sé. En cuanto al trabajo aquí en Andorra en esta temporada. Por un lado, dijeron en Gran Valera que todo lo que es monitores se va a reducir el cupo a un 50% por esto mismo, de que no saben cuánto va a ser la cantidad de turismo que llegue al país. Pero por todo lo que es lo demás, en teoría va a seguir siendo lo mismo. Se van a seguir necesitando personal. Si la temporada abre, el personal se necesita en Andorra siempre. Comenzarán con un mínimo. Si va a haber temporada, va a haber trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Este año Andorra está evaluando la posibilidad de que se contraten personas comunitarias y con énfasis en españoles y franceses. ¿Qué pasa? En España hay mucha gente en el paro, o sea, desocupada. Y lo que estaba tratando de hacer Andorra es que para que esa tasa de desempleo baje en España, contratar de esa bolsa de desempleo y contratarlos para que vengan a hacer la temporada de invierno acá. Lo mismo con franceses, que también les sirve que hablen francés. Así que estaban como priorizando eso, o por lo menos es lo que se está hablando. Por otra parte, también están priorizando gente del país, o sea, andorranos. Entonces, en la lista, hoy están priorizando andorranos, españoles, en el paro o no en el paro, y franceses. Luego, los extracomunitarios. Además, este año, para poder ingresar al país, y por favor, tenganlo en cuenta, no se vengan de cabeza, ciegos, locos, perdidos, por querer venir a Andorra a trabajar, porque este año están poniendo un poco más de pegas por todo lo que les conté que pasó el año pasado. Este año, para todos los extracomunitarios, están pidiendo en la entrada, o sea, en la aduana aquí, en Andorra, para ingresar al país, están pidiendo que todos tengan su pasaje de vuelta a Argentina, con fecha cerrada. Están pidiendo un precontrato que antes no era necesario, si lo tenías mejor, pero no era necesario para entrar a Andorra, y está habiendo un poco más de control. Antes, ¿qué pasaba? Con un pasaporte argentino, entrabas a Andorra, y venías acá para conseguir empleo. Mucho más fácil conseguir empleo y buscar estando en el país, que estando en Argentina. Y nada, las posibilidades eran mucho más altas. Este año, ya tenés que venir con algo medio apalabrado, asegurado, y con un precontrato. No humor. Y en cuanto a los alquileres, siempre en la temporada de invierno fue, y en general en los años, es un lío conseguir alquiler, pues este año lo ponen un poquito más difícil. Ya el año pasado se estaba hablando y viendo de muchos lugares que estaban pidiendo, por ejemplo, la temporada, los seis meses por adelantado, que pagues los seis meses por adelantado. O sea, locura, porque ¿quién viene con tanto dinero cuando venís a conseguir trabajo y a trabajar? O sea, ¿quién viene con una temporada de adelantado de alquiler? Nadie. Además, carísimo. Bueno, y esa locura se traspasó a este año también lo que muchos pisos y muchos propietarios, y ni hablar de muchas inmobiliarias, están pidiendo toda la temporada por adelantado. No quiero globalizar que todos lo están haciendo, pero muchas sí y están haciendo unos filtros un poquito más detallados. ¿What? Todos los años fue una aventura, este año va a ser una aventura al cuadrado. Así que sí, están pensando en venir a Andorra, vengan con una paciencia de oro, ármense de buena energía, porque las cosas llegan y pasan, pero este año van a estar un poquito más complicadas. Vamos a resumir todo el choclo que tiré acá. En cuanto al trabajo, están priorizando gente de Andorra, de España, de Francia, y luego están priorizando gente que ya estuvo varios años trabajando en Andorra, por ejemplo, extracomunitarios, están capacitados para el puesto de trabajo en cuestión, filtrando un poco más este año. Segundo, el tema de los pisos está un poquito más complicado, así que si ya tenés trabajo y todo y venís Andorra a hacer la temporada, armate de paciencia para conseguirte un piso, ten en cuenta que seguramente vas a tener que compartir porque los alquileres son elevados siempre durante la temporada. Luego, para entrar al país, si sos comunitario no pasa nada, si sos extracomunitario, ten en cuenta de tener tu precontrato a la hora de entrar y tu pasaje de vuelta para tu país. En otra oportunidad les diría sí, vengan a ser argentina, total acá, empleo hay siempre durante la temporada, vengan a buscar, no sé qué. Este año va a ser distinto, está todo muy raro en todo el mundo en cuanto a empleo, en cuanto a qué es lo que va a pasar, en cuanto a todo, así que si estás por venir, ten en cuenta todas estas cositas, pero nada, tampoco los quiero desanimar a decirles no, no vengan, pero sí tengan en cuenta en buscar su empleo antes de venir, si sos extracomunitario, que no es lo mismo que otros años de que venís acá a probar suerte y ver qué onda, ya este año tenés que venir con las cosas un poquito más claras y definidas, y nada amigos, sin más. Este año es un año muy especial para todos, buenas vibras, atraen buenas vibras, vénganse con paciencia, con ganas de currar, con buena onda, con buena predisposición, con actitud, que son cosas que siempre suman, sin más, decirles gracias por estar del otro lado. Todas las dudas que tengan y preguntas que tengan sobre todo esto que estoy hablando, escríbanme en los comentarios del video que yo les voy a estar tratando de contestar a todos y nada, si creen que este video le puede ayudar a alguien, compártanlo, denle un like si consideran que les gustó, si tienen ganas que haga más de estos videos también déjenmelo escrito, suscríbanse a mi canal que me ayuden un montón, síganme a través de mis redes y nada, nos vemos en mi próximo video. ¡Gracias!